¡Hola! ¿Cómo están? A todos nuestros seguidores de Facebook, chicos, buenas noches. Estamos listos y preparados para hoy sorprender a la pequeña Nicole en su cumpleaños número 11. Hoy nos acompaña en la producción de German Studios. Y te comento, te comento, Estrella. El día de hoy estamos estrenando nuestro cine look contigo. Encínate. Estamos estrenando nuestro cine look el día de hoy gracias a las cámaras profesionales de German Studios. Nicole está de cumpleaños y lo celebra junto. Detallitos, detallitos, con amor. ¡Vamos! ¡Nicor! ¡Hola, bella Nicole! ¡Buenas noches, buenas noches, chicas! ¡Miren! ¡Buenas noches, chicas! Nicole, de mi corazón, estás cumpliendo ¿cuántos añitos, princesa? ¡12! ¡11! ¡11! ¡12! Ahí está, le ha faltado, ¿verdad? ¡11 añitos te están cumpliendo, Nicole! Y hoy les voy a celebrar al lado de su mamita, que la ama muchísimo, quien le hace llegar a este hermoso detalle, quiero que lo veas, quiero que veas este detalle y que tú sientas tu corazón. Mira, quiero que observes este detalle, Nicole, ¿ya? Y quiero que sepas que tu mami te ama muchísimo, aunque a veces la mami grita un poco, ¿no? ¡Sí! A veces grita un poco, ¿está un poco renegona? ¿Sí o no? Sí, pero siempre las mamás son renegonas para nuestro bienestar, ¿verdad? Siempre busca lo mejor para nosotras, mami te ama, mi amor. Te ama mucho, te ama mucho y a pesar de todo ella te dice que siempre quiere estar a tu lado, corazón, ¿ya? Y yo ahorita quiero que los dos se den un abrazo, con un abrazo, un abrazo, un abrazo. ¡Ay, un abrazo! Y quiero que tú le digas lo que Nicole significa para ti en tu vida. Míralo a los ojitos, mírala, mírala, ven mi amor, ven, mira a la mamá, ven. Ven mi amor, ven, mírala a la mamá, mírala a la mamá. Dile, dile corazón, dile lo que le deseas hoy en su cumpleaños número 11, díselo a ella de manera directa. Dile, 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 dile. Lo que Dios le tenga a la vida, por ti. Y solution, Dani, por ti. Y deseas que sea una gran niña? Sí. ¿Una gran profesional? Sí. Y eso es cuando reniegas y te pone molesta eso fluye, ¿verdad? Claro. Y siempre vas a querer llevarla por el camino correcto, ¿cierto? Sí. Y que sea una niña feliz. Más que nada que sea feliz. Que Diosito la bendiga hoy y siempre corazón, quiero que se den un abrazo y un beso muy bonito y todos le regalamos fuertes palmas chicos, a Nicole, viajamos y hacemos 3 sierras para Nicole en su cumpleaños número 11 y dice Him, Raúl, Suiz, Raúl, Suiz, País Hola, mi amor, hoy tengo 11 añitos y mamita te demuestra un poco, un poquito nada más de su cariño con este hermoso detalle que tiene una hermosa bandeja personalizada, toppers muy bonitos, fotografías de ella junto a la mami, un lindo peluche también importado, quiero que lo chequen y como no, este tomatodo personalizado, por favor ahí, ahí este tomatodo personalizado de la pequeña Nicole, bueno ya no tan pequeña porque 11 años, 4 añitos más para los 15, se se lo quea a la chiquita, mira, 4 añitos más para los 15, 4 añitos ¡Los papás los 15! ¡Los papás! ¡Los papás! ¡Los papás! Feliz cumpleaños mi amor, esperando que te guste mucho este detallito y que le dirías a tu mamita que está ahí al frente tuyo, corazón. Que la quiero mucho. Que la quiero mucho y que vas a estudiar mucho y que vas a ser una niña feliz y una gran niña, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ahí está, ahí es Nicole y hoy cumplió el ceñito, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias, nosotros somos el equipo de Detallitos con Amor, gracias a la mamita, que Diosito la siga bendiciendo, uy, y siempre también ella está preparada ahí con su cámara, mira, está preparada filmando cada momento, muchísimas gracias, somos Detallitos con Amor, chicos, bendiciones para todos a seguir disfrutando la riquísima comida, pero sin antes, nos despedimos, vente por acá Nico, vente Nico. Nos despedimos, está guapísima la Nico, guapísima, zapatilla Gucci, zapatilla Gucci, ah, la Gucci, nos despedimos, Gucci para atrás, nos despedimos, entonces, con un abullo para el Nico, a la una, a la dos, chicas, un abullo, gracias.